Jorge Rial y Romina Pereiro están comprometidos. El conductor le hizo la propuesta a su novia minutos antes de la nochebuena, con su hija Rocío y las de ella, Ema y Violeta, como testigos. El amor quedó sellado con dos anillos de oro blanco que el periodista compró a través de Agustín, un amigo de él ya que no quería que nadie lo viera en el local de joyas. Sí, me comprometí. Le pedí la mano a Romina, a sus hijas, a las mías, minutos antes de las doce, confirmó Rial cuando Marcela Tauro descubrió en vivo el anillo. Lloraron todos, fue un momento muy especial, íntimo, agregó. Jorge Rial y Romina Pereiro, Romina lo sabía, indagaron los intrusos. Solo lo sabían nuestras hijas y un amigo Agustín, que fue el que me buscó las alianzas. Las alianzas las elegí yo. Son de oro blanco y cada una tiene el nombre del otro. Si vos no me preguntabas no iba a decir nada al aire, le dijo a Tauro. Como fue el momento, quisieron saber los panelistas. Estábamos por terminar de comer. Los reuní a todos y abrí un champán muy especial. Solo faltaba Morena que la pasó en Córdoba. Lloraron todas. Fue un momento muy especial. Los dos tenemos ganas de casarnos ahora, pero todavía no hay fecha. Supongo que será durante 2019, aseguró. El anillo de compromiso en la mano de Jorge Rial también contó que tiene el vídeo y fotos de la propuesta, pero prefiere no hacerlas públicas, porque es una etapa que ya atravesó. El conductor y la nutricionista no quieren nada extraordinario. Él imagina un casamiento muy bajo perfil, con pocos invitados y casi ningún famoso, salvo al uno que lo considere su amigo. Va a ser una fiesta muy chiquita, con la gente de verdad querida, adelantó. Es más, como ejemplo de la informalidad que reinará en el evento, él ni siquiera usará traje.